¿Es que mi profesión te hace sentir incómodo, guapito? No. Solo el hecho de que la hayas utilizado para herirme. Ya he pasado por eso. ¿Por dónde? No me ibas a creer si te lo dijera. Ya sé que siempre se dice eso, no me creerías, pero... En este caso, mejor ni intentarlo, así que... Y decidí ir a buscarte. Entonces fui a casa de tu padre y le obligué a decirme dónde estabas. Y me dijo que estabas en un apartamento de mala muerte. Tienes razón, Evan, no te creo. Jamás pensé que lo harías. Por eso nunca me he molestado en contárselo a nadie hasta ahora y nunca más lo haré. ¿Soy la única a la que se lo has dicho? Qué elocuencia. ¿A las demás las pone cachondas? ¿De verdad se tragan esa gilipollez? Mira, me importa una mierda que me creas o no. Francamente, estoy muy cansado para demostrártelo. Ah, así que hay pruebas, ¿eh? ¿Cómo si no ibas a ver que tienes dos lunares cerca de la ingle? Cualquiera con cincuenta pavos diría eso. Vale. Olvida eso. ¿Cómo sé entonces que prefieres el olor de las mofetas al de las flores? ¿O que odias el cilantro porque por algún motivo que desconoces te recuerda a tu hermanastra? ¿O que cuando tienes un orgasmo se te duermen los dedos de los pies? Seguro que toda tu clientela sabe eso. Pensé que tenías que saberlo. ¿El qué? Que una vez fuiste feliz. Conmigo. Hay un gran punto flaco en tu historia. Que ni en este puto planeta, ni en otro, jamás estaría en una puta fraternidad. Allí eras feliz. ¿Estás llorando? ¿No quieres tu cartera? No, no la necesito allá donde voy. ¿Qué? ¿Vas a volver a cambiar la vida de todo el mundo? Tal vez la próxima vez aparezcas en una mansión y yo acabe en Tijuana tirándome a un asno. ¿Sabes? Se acabó. Cada vez que procuro ayudar a alguien, todo se acaba jodiendo. No te rindas ahora, tío listo. Joder, por mí ya has hecho muchísimo. Ahora vuelve atrás en el tiempo y salva la vida a la señora Halpern y a su bebé. ¿Qué? Puede que entonces Lenny no se vuelva loco y destroce a mi familia. Ah, no. Vuelve cuando tenía siete años. Y fóllame delante de la cámara de mi padre. Enderezame un poco.